Todo lo que debes saber sobre la terremoto de Alcorcón Pepa Charro, más conocida como la terremoto de Alcorcón, fue una de las primeras concursantes confirmadas de la sexta edición de Tu Cara Me Suena. Antena 3 arranca este viernes la sexta edición de Tu Cara Me Suena, con Lucía Gil, Fran Dieli, Lucía Jiménez, Raúl Pérez, Miquel Fernández, la terremoto de Alcorcón, Pepa Aniorte, David Amor y Diana Navarro. Rostros que se enfrentarán al pulsador y al jurado formado por Ángel Yácer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre. Pepa Charro, más conocida como la terremoto de Alcorcón, fue una de las primeras concursantes confirmadas. Y la que ya demostró en Me Resbala su gran faceta humorística. Pepa nació en Madrid aunque su infancia transcurrió en la palma del condado, Huelva, la localidad de su madre. En 1999 fue descubierta por la compañía de teatro Diabéticas Aceleradas durante un programa de televisión en el que salía de espontánea de entre el público a cantar la copla y sin embargo te quiero. A partir de entonces, Pepa revolucionaría pero con las parodias de sus canciones, como The Hang Up de Madonna y su time goes by con Loli, un tema que imitó Santi Rodríguez en Tu Cara Me Suena 3. Luego vendrían más éxitos como en Ajena con la que versionó a las Doubaro sin afeitar y Will Survive de Gloria Gaynor. Pero la música no ha sido lo único que ha abarcado, también la televisión apareciendo en series como Fenómenos o programas como Sálvame o Masterchef. En cuanto al cine ha trabajado con grandes como Raúl Arevalo o Javier Cámara en Los Amantes Pasajeros, de Pedro Almodóvar. Ahora triunfa en el teatro con The Hall, y sigue siendo socia del bar Flexas en Palma de Mallorca. ¡Gracias!